¿Hola? Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar Le hiciste algo a mi mamá, ella me hace siempre sueño y me dice despacito, dile que no estoy Y mientras, dime si es que ya vas a la escuela y si cuidas tu lección Oh sí, pero como mi mamá trabaja, la señora de vecino me lleva al colegio Mi boletín no firma mamá porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy, es justo tu edad Oh no, yo solo tengo cinco años, pero dime, desde cuando conoce a mi mamá Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe con este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió Y dime si vas de vacaciones como el año pasado a las playas del mar Oh sí, me gusta bañarme y ahora ya es de maldad Pero dígame, ¿cómo es que usted sabe que hace un año que no fui de vacaciones? Dile a tu mamá que yo la quiero mucho y también a ti Pero si yo no la conozco, pero dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado su voz? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe con este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces, adiós Adiós, señor Adiós, señor Adiós, señor Adiós Adiós, señor Adiós, señor Adiós, señor